Tenemos una homología en la que nos dan el eje y la recta límite. Eje y límite, siempre paralelas. Y tenemos una figura que es un pentágono regular. Bueno, no tenemos aquí pentágono, pero cogemos otra figura cualquiera, por ejemplo esta. Total, el procedimiento es el mismo, siempre. Como vemos, esta figura tiene un punto en la recta límite. Entonces, este trapecio, lo que hacemos es, lo que haremos siempre es, vamos a simular en el espacio lo que se hace. Tenemos una figura, en este caso vamos a poner un triángulo para que se vea más fácil. Bueno, tenemos un triángulo y un centro de proyección. Esta es la recta límite que pasa por el vértice y un eje aquí abajo paralelo. Entonces, para hacer esta recta hay que pensar que un plano contiene aquí el centro de proyección y el plano de abajo es paralelo a S. Entonces, tenemos que para representar una línea cualquiera basta con hacer una, por ejemplo la recta A. Unimos el centro de proyección con el punto de intersección de la límite y por este punto hago una paralela. Entonces, cualquier punto, por ejemplo este, tiene su homólogo sobre esa línea. Y el segmento este irá hacia el infinito, ya que este punto es la imagen del infinito, por ser este plano paralelo a este. O porque estas dos líneas son paralelas y se cortan en infinito. Por tanto, la imagen del punto que está allí en infinito queda aquí. Y este segmento entonces tiene su homólogo aquí. Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer aquí. Simplemente prolongamos cada línea hasta que corta el eje. Entonces, hago la línea y corta el eje. Hago la línea, corta el eje. Hago la línea, es paralela, es un trapecio, corta aquí, al eje. Y ahora hago esta línea y corta también al eje ahí detrás. Bueno, ya tengo los cuatro puntos de corte en el eje. Y ahora por el centro de proyección, que nos dicen que está aquí, más o menos centrado en la figura. Ese es el centro de proyección. Lo que hago son paralelas, perdón. Cojo, si nos fijamos, la recta corta a la límite. Cada una de las rectas que corta el eje en estos puntos vamos a llamar traza de A. Entonces, vamos a poner aquí traza de A, traza de B, traza de C y traza de D. Sí, de D. Bueno, entonces decíamos, el siguiente paso es cada línea corta a la límite en varios puntos. Aquí los tenemos. En este caso, las dos pasan por ese punto. Bueno, y ahora por último, una vez que tenemos ya los puntos de intersección, uníamos O con cada uno de esos puntos. O con este punto y por aquí una paralela. O sea, siempre uníamos O con este punto y una paralela. Y entonces tenemos que la homóloga de esta línea es esta, que se corta en el eje. Entonces ya sé que la homóloga, voy a llamar a esto punto A. A ver, esto lo llamábamos, bueno, voy a llamarlo de otra manera para no confundir con M, N, S y P. Entonces la recta M, N, ahora alineo N con O y corta aquí. Alineo M con O y corta aquí. O sea que este es el segmento que es homólogo de este. Y lo único que hice fue unir O con el punto de intersección y por este punto una paralela. Bueno, ahora hago lo mismo con, vamos a hacerlo en otro color, con esto. Uno O con este punto y por aquí hago una paralela. Eso quiere decir que esto pasa, vamos a ir nombrando los puntos. Este es el punto M', este es el punto que tenía, este lo llamé S, a este N, entonces esto es N', y este es el segmento que he obtenido. Y ahora digo que la homóloga de esta recta pasa al unir este punto, este punto, a ver, esta línea corta me la límite aquí, uno hace el centro con el punto este y hago una paralela. Entonces pasa por el punto M', y ahora, como es la recta M, S, pues este punto ya lo tenía, solo tengo que poner aquí la posición de alineando con S, de S', que es esto. Con lo cual ya tengo aquí esto. Bueno, y tengo ya dos líneas, MS, que es esta, MN, que es esta, su homóloga, y ya solo me queda la dirección del punto P. Entonces la dirección del punto P sigue esta dirección, y ahora por este punto hago una paralela. Como pasa por S, también pasará por aquí por S'. Y esta es la dirección del infinito. Pasa por S' y va hacia el infinito. De igual manera, ahora también hago por esta dirección, la dirección OP, que es el punto que tiene su homólogo en el infinito, una paralela, y pasará por este punto. O sea, que va por aquí hacia el infinito también. Eso quiere decir que esto de pasar por el punto S, o sea, si somos precisos, ya que en realidad teníamos SP, entonces como P está hacia el infinito, por ahí pasa por este punto, o sea, que pasará por ese punto siguiendo esa dirección. Bueno, por lo cual ya tenemos la homóloga de la figura, que va hacia el infinito por ahí. Y es todo esto. Mientras que la figura original era esta. Vamos a marcar la original. Esta era la original. Entonces comprobamos si está bien. Pues realmente las propiedades sabíamos ya que esto iba hacia el infinito también, o sea, sigue esta dirección, que es la dirección OP. Y ahora comprobamos MS y su homóloga, su homóloga era, vemos aquí está SM, se corta en el eje. Bien. Ahora vemos la siguiente, por ejemplo, teníamos aquí NP. NP se corta aquí en el eje. Y tenemos que NP' va hacia el infinito y se corta también en el eje. Bien. Luego tenemos la recta MN, corta aquí, y M'N', corta en el mismo punto. Vale. Esta ya la teníamos, era esta, y ya solo nos quedaba esta. La recta SP viene hasta aquí, entonces pasa por S, y teníamos aquí el punto, va hacia el infinito, con lo cual la figura ya está completa. Si yo, por ejemplo, tengo este triángulo, aquí, sobre este plano, pues tengo esta línea, tiene aquí su homóloga. Esta otra viene por aquí, sigue esta dirección, o sea que tendrá allí su homóloga. Y esta otra viene por aquí, y pasa por este punto. Entonces, haciendo una paralela a esta última, uniendo este punto con este, y haciendo una paralela, viene por aquí. Eso quiere decir que el triángulo pasa por aquí, corta aquí, visto desde arriba, hace esto, y aquí se transforma en un paralelogramo, así, ya que estas dos se van a cortar en el infinito. Entonces, donde corta esta, que es este punto de intersección, estas dos líneas son paralelas. Es lo que pasa aquí. Y Andréaz aquí tiene dos líneas, o sea, la figura que va a quedar son dos líneas, y dos paralelas, ya que ahí va hacia el infinito. Bueno, pues ese es el caso de la homóloga, que tiene ahí un punto sola recta al límite.